Muy buenas queridos seguidores, bienvenidos otro día a mi canal Hoy quiero empezar una nueva serie, ¿vale? Se va a llamar Police Lives Es un mod que me encontré casualmente el otro día En la página de GTA V Mod, ¿vale? Es para... es como la vida de un policía, ¿no? Lo que pasa es que no lo voy a llamar así porque ya hay otra gente que lo llama así La vida de un policía tiene... pero no usando este mod, ¿vale? Es por otro lado, que lo están mirando los vídeos y es por otro lado Yo voy a usar este mod, ¿vale? Me va, por ejemplo, fijaos en el mapa, me sale, por ejemplo Zonas donde puedo ir a comer o desayunar Me salen bares, me salen gasolineras donde pueda repostar mi vehículo Y me sale, por ejemplo, esto, el simbolito este del dinero, ¿vale? Porque yo me voy a... uy, se me ha ido Porque yo me voy a ganar mi sueldo No me deja mover el mapita Porque yo me voy a ganar mi sueldo como policía en turnos de 8 horas, ¿vale? Ahora, conforme vaya jugando, lo iremos viendo Quiero hacerlo con la Guardia Civil, ¿vale? En la serie va a ser de la Guardia Civil Y voy a usar siempre este vehículo, el Nissan Qashqai Siempre este uniforme A no ser que un día me dé por usar tráfico Me doy por usar el GRS El USECIC Unidades distintas, ¿no? El GEAS También quería hacer algún vídeo con el GEAS Con el servicio de buzos de la Guardia Civil Entonces, nada Quiero también hacerlo como si esto fuera en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Quiero que los pueblecitos estos de aquí que salen alrededor de la ciudad grande Sean como Galapagar, Torre Lodones Pueblecitos, ¿vale? Y esto de aquí sea como la ciudad grande de Madrid Entonces veréis, pues, que tengo la policía local de Galapagar Que está por ahí dando vueltas también Que tengo la protección civil Y más cositas, ¿vale? Quiero hacerlo así, como si esto fuera en Madrid Así que nada Me han pegado un tiro antes Porque no os lo he contado Pero he estado grabando este mismo vídeo antes Pero se me había olvidado darle a grabar Entonces he estado haciendo el imbécil Durante aproximadamente unos 15 minutos Y es que eso ya ha sido listo Así que ahora voy a... Ahora en teoría sí estoy grabando Así que voy para adentro Y me voy aquí Y empezamos el turno de 8 horas Y nada, pues lo primero que es tempranito No son las 7 y 26 de la mañana Me voy a ir a desayunar Que es lo que hace cualquier persona normal Cosa que he hecho en el vídeo anterior Que no he grabado Y si veréis la que he liado Cuando he visto la cara que se me ha quedado Cuando me he dado cuenta Que no estaba... Uy, ¿dónde voy yo? Por aquí La cara que se me ha quedado Cuando he visto que no estaba grabando Con lo bien que me había quedado el vídeo Bueno, voy a hacerlo lo más real posible Voy a poner intermitentes Voy a poner luces Y voy a poner de todo Tengo... Es que he hecho desaparecer mi coche antes Sin querer Y bueno, se me ha vuelto a llenar El depósito de la gasolina ¿Vale? Lo veis aquí que lo tengo al máximo Y tengo... ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Bueno, tengo por ejemplo Si le doy a las luces Salen aquí ¿Vale? Si quiero poner los intermitentes también Venga, vamos para allá Lo que pasa es que Me crea conflicto con el LS Eso ya... En el próximo vídeo A ver si lo puedo tener solucionado Entonces, lo primero que voy a hacer Va a ser ir a desayunar Que tenemos aquí un puesto de comida ¿Vale? A ver... ¿Dónde aparco yo? Voy a poner aquí el intermitente Vale No he puesto ningún alumno Vale A ver A ver, a ver ¿Qué tenemos para desayunar? Una hamburguesita Tó rica Buenos días Burger man Make your job properly ¿Qué es eso? 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 ¿Cómo que hay que ir yo? Eh, hola Quiero mi bocadillo Quiero... Eh... Quiero mi hamburguesa ¿Me podías dar una hamburguesa Sin largarte, por favor? Eh... Eh... La... Pero... Pero... Eh... Joder... Empezamos bien la mañana Se lleva mi comida Quiero mi comida Quiero mi comida ¿Qué hace? No problem did Do a you A good job I'll be back ¿Por qué se lleva mi comida? Eh... Lleva... Lleva la puerta abierta Eso es una multa No me fastidies Voy a hacer una parada de tráfico Es que se lleva mi comida Quiero mi comida Mi hamburguesa Mi... Mi... Mi plagio de Burger King Verás Verás Pues ahora por listo Te voy a poner una multa Por llevar la puerta abierta Y por largarte con mi comida ¿Y ahora qué pasa? Eso Atropellarme si veis que tal, eh Que no hay problema Mira, joder Ya ha llenado Toda la carretera de sangre Otro Otro sin casco ¿Pero esto? ¿Esto es la ciudad sin ley? ¿Esto qué es? En fin A ver ¿Cómo te llamas? Señorito que se lleva mi comida Mi desayuno, eh Que estoy sin desayunar Y eso me cabrea mucho Edwin Rivera Nombre inglés Y apellido español A ver Te va a cagar la multa Que te va a poner, chavalote Tiene la licencia suspendida O sea No puedes conducir Encima te vas conduciendo Ay, la madre que lo parió A ver si va a estar borracho Eh, venga Sal del coche Májete Te voy a hacer unos test de alcoholemia Eh Y su warning Eh Aquí, test de alcoholemia Verás Oye, este parece que tiene intención De atropellarnos Bueno, ha dado cero En el control de alcoholemia Vale A ver Eh A ver el de drogas Es que esto es un plagio del burger Que no me fastidies Oye Eso que tiene en la mano el guarejil No es eso que te ponen los médicos En En una pabrieta de la garganta Bueno, y lo otro Lo otro con lo que hace Mira, os lo voy a enseñar otra vez Con lo que hace El test de alcoholemia Es un Flu-flu de esto Que llevan los asmáticos ¿Veis? Mira Eso que haces Y haces así pa' dentro Bueno, ha dado negativo en todo Eh Le voy a cachear A ver que lleva Porque yo no me fío aquí De nadie me fío A ver tío Deja de pitar, ¿no? Es que de verdad Hostia ¿Pero qué hago? Soy imbécil Que esto no es Take de pe... Ah, no Take de pe Ah, no Espantado Joder Qué lío tengo ¿Qué haces? Pero ¿Pero por qué Todos huís de verdad? Ala Al final te vienes detenido Por listo Eso te pasa por huir De las autoridades competentes Si es que Si es que de listo Va la gente Joder Es que es un plagio Del Burger King No me jodas Que es el logo Del Burger King Pero plagiao De verdad Qué desastre Edwin Rivera Te vienes detenido Por Atentar Contra la autoridad Y por huir Adiós, eh Adiós Total Total Ya me lo llevo Yo si eso Anda Vente conmigo Hasta que venga Alguien para llevarte Porque Los otros Han pasado de largo A ver A ver Voy a pedir Otra vez Bueno Vosotros Estáis Me vas a pasar De largo A un Vale Vale Se lo llevan aquí Los compañeros De Galapagar Y yo me largo De aquí Me voy Qué lástima Pero adiós Y al final Me quedo sin desayuno Voy a Es que no sé Donde más Podría desayunar No sé si No sé si Me han dado ya pasta O todavía no A ver Qué hora es Las 10.37 A ver Vamos a calmar ¿Dónde hay un bar O algo Para desayunar? Guay Ah no Eso es porque ¿Dónde es Where me parece? Sí Where Where A ver Bueno da igual No desayuno Al final Al final Estoy cabreado Al final Estoy cabreado Hostia Voy a pedir una grúa Para que se lleve En el vehículo Este Venga Una grúa Y yo me largo De aquí A hacer A ver A ver si sale Algún Aviso Por ahí O algo Para Para ver Bueno Cuánto me queda De turno Son las 10, 11, 12 13 14 Me quedan 5 horas Me quedan 5 horas De turno Y ya estoy cabreado Por no desayunar Y ahora ¿Y ahora qué pasa? Ah pensé que Sabía que se había Descresado Vale Robo en gasolinera Voy a ir para acá Se anima Se anima Un poquito La tarde A ver Que nos encontramos A ver A ver si no termino Mi turno En el hospital Lo muerto Porque Yo me espero De aquí cualquier cosa Va No está muy lejos Es cerquita Es cerquita Aquí voy a intentar Hacerlo lo más real Posible Señores Que 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 mi vida Es más importante Que el trabajo No vuelques Que te conozco No vuelques No vuelques Vale Estamos aquí ya En la gasolinera Bueno Si esto se le puede O sea gasolinera Porque es más cutre Que en fin A ver Que nos cuenta Aquí el señorito Si Si Ya 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 te veo Ya A ver Finalmente What a relief Que hay que saber Lo que quiere decir eso I've just experienced A terrible situation He vivido Una situación Terrible Pasa solo Le tengo que dar yo Ha puesto gasolina En el vehículo Y después Simplemente Han pasado De pagar De pagarme Está todo grabado En las En las CCTV Que es Camas de circuito De televisión Era No me acuerdo Que es CCTV Así que Voy a ver Las imágenes De las cámaras De seguridad Vale Este es el Este 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 no es No es el coche De 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 Frankie Bueno Vale Si Está bailando Blueish Silver Colored Intruder Vale Si Deja ya de bailar Hijo mío 22 9 Alpha Charter Charly Tango 306 Se ha ido En esa dirección Oficial Ok Muchas gracias Si Si Ya Si Si Ya me he enterado Ya Ya Venga vámonos Pero que le está dando Nictus o algo O que Porque esa Yo flipo Yo flipo De verdad Es que aquí hay unas cosas Hay unas cosas Aquí de verdad Oye No era ese Digo Claro Es que Era ese Se caído Para abajo Claro Ya decía yo Me ha parecido Verpaso un coche De ese estilo Claro Es ese A giro A la derecha Bueno Yo atravieso Por aquí Para cortar Es este A ver si No me la lía Al parar Voy a poner Las luces De detención Bueno Ha querido parar En el stop Al menos Al menos El stop Lo ha hecho No se mueva Uy Que es esto Not hungry What Muy buenas tardes Caballero Me han comentado Que esto está implicado En un robo En una gasolinera Porque ha Usted Pasado de Pagar En la gasolina Digamos Un momentito Como se llama Larry Walker Se llama Vale Voy a ver Que nos dicen En la central De Larry Walker Tienes la licencia Suspendida Estás conduciendo Con el carnet Suspendido No que no te haga Carne Que lo tienes Suspendido Ojo Que no es lo mismo Vale Puede salir usted Del vehículo Por favor Vale Eh Que haces Que haces Joder Ah vale Hijo mío Tú calma Me estás haciendo Un corte de manga Bueno A ver Eh Ah Ala Pero que Hostia Que le he dado Al que no era Pero de que vas Tío De que vas Es que de verdad Yo flipo Con la peña Hostia Me he cargado a este Sin querer Ay Ay madre Ahora Tenía cero cadáveres Ahora tengo Dos cadáveres Bueno Voy a pedir una ambulancia Joder Que mal va a terminar Mi turno Las trece Me quedan dos horas De turno Que mal Por favor Que mal Bueno Y voy a pedir también Bueno Voy a señalizar un poquito La escena Al menos Bueno Ha desaparecido el coche Y el cadáver Muy bien Alex Van mejorando Venga Ahí Esto A estos A estos niños Se les llama Poner conos En línea recta Vale Bueno Al menos A ver si este Está vivo Que lo quiero detener A ver Esperemos que este Al menos Este vivo Está vivo No No está vivo Vale Pues nada Pido un servicio De morgue Madre mía Que primer día Por favor Y me tengo que pedir Otra grúa Para este vehículo Ahí va He pedido otra vez Otra morgue Ahora si Una grúa Bueno Al amor De que se lo lleve Es una canon Es una canon Es una canon Madre la que estoy Lleando aquí Con el tráfico Vale Y ahora Pues damos Por finalizado Este servicio Quito las señales Y yo me largo De aquí Y me libero Ya de este atasco Tan grande Que tenemos A ver chicos Le he intentado Hacer lo más real Posible Vale Pero es que a veces Las cosas no salen Como uno quiere A ver Cuanto me queda El servicio Bueno Me queda una hora Verás tú La que puedo liar Yo en una hora Severe Vehicle crash En West Winewood Pues está muy lejos Ahí no voy a ir Voy a seguir Dando una vueltecita A ver si me encuentro A ver Ese de atrás Me sale Un punto blanco Verás Verás tú Voy a apartar Para que pase Verás El del camioncito Es Para empezar Va súper despacio Voy a parar A ver Ya Voy a probar Este suspect Pero por el otro lado A ver si puedo Vale Percibo Joder macho No se ve nada Ah bueno Por ese cuadradito Se ve algo Percibo Olor Al alcohol Muy buenas Caballeros Me está hablando Me voy a poner Por el otro lado Porque queda más real Pues que por este lado A ver caballeros Me hace usted El favor De bajar Un momentito Del vehículo Lleva por ahí Los Bueno Sí Evidentemente Está un poco Borrachito Me hace usted El favor De darme La documentación Por favor Tiene los ojos En movimiento Les Davinson A ver Si tiene permiso De armas Ya viene Venga Ya 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 está Ya estamos Venga Me ha matado Me ha matado Me ha matado Sabía yo que el día de hoy No iba a acabar bien Esto pasa por quitarme El inmortal Pero claro Si lo quiero hacer real O una cosa U otra Es que todo no se puede tener Pues nada Mi turno Lo ponía aquí abajo Señores Ahora porque no me deja Moverme la cosa Ah vale Este es mi primer día De servicio Y ya muero De verdad No me quiero imaginar En la vida real Bueno El primer servicio De protección civil No la palme Así que Eso es un avance Pero bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Os traeré más Si os ha gustado Esta serie Este primer capítulo De esta serie Subiré más Demostrándelo Con una manita arriba Así que lo dicho Nos vemos En el próximo vídeo